Venga pa' mi Sigue el sabor Lupita Ey Baila mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui chá Con la pollera azul y la pollera colorá Chiqui 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 chá Con la pollera azul y la pollera colorá Ey Con tu sonrisa linda y muy sincera Tienes alma de princesa Cuando mueve la cadera Lupita Te arrocha mucha belleza Y cuando mueve la cadera Lupita Te arrocha mucha belleza Que taque, que taque Ey 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 Cumbia, cumbia mexicana Cumbia mexicana para disfrutar Ey 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 Baila mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia pa' gozar Goza mi cumbia, mi cumbia pa' bailar Chiqui chiqui chiqui, chiqui chiqui chá Con la pollera azul y la pollera colorá Chiqui, 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 chá Con la pollera azul y la pollera colorá y qué tal qué Con tu sonrisa linda y muy sincera Tienes alma de princesa Cuando mueve la cadera Lupita Derrocha mucha belleza Y cuando mueve la cadera Lupita Derrocha mucha belleza Chiqui, chiquita qué Cumbia, cumbia mexicana, cumbia mexicana para disfrutar Cumbia, cumbia mexicana, cumbia mexicana para disfrutar ¡Venga! ¡Vámonos, Minervo! ¡Vos!